Una de las figuras fundamentales del cine argentino de los últimos años es casualmente uruguayo y es nuestro invitado del día de hoy, Daniel Hendler, bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Actor, pero ahora debutando como director. Ayer se estrenó Norberto Apenas Tarde, tu ópera prima, que bueno, tuvo cosechó muchísimas repercusiones positivas, una película fantástica. Una más de las que se suman a las tantas películas que llegan desde Uruguay con un estilo de humor muy particular y muy disfrutable. Bueno, te agradezco. Sí, es una coproducción uruguayo-argentina filmada... ¿Se está escuchando esto? Sí, sí, pero compartimos con Norberto. Filmada en Montevideo y con un elenco mixto. Se encuentran entre los argentinos Eugenia Gerti, Diego de Paula, Silvina Sabater, Arturo Boets, Ana Katz. Y bueno, nada, muy contento. Me imagino. Yo no sé, supongo que es apasionante cada una de las tareas, la de actor y la de director, pero ¿qué es más difícil? Que venga, por ejemplo, un director, puede ser Winograd, que diga, quiero que cantes, y no sé si el canto es tu fuerte, pero diga, bueno, ¿es difícil eso o lo más difícil es ser director? Mirá, es verdad, tocaste justo un punto. Cuando te piden que hagas cosas que no son tu fuerte como actor, está el tema de que uno tiene que estar a disposición total. El director, en cambio, hace lo que sabe hacer, y eso es una ventaja, ¿no? O sea, un director arma una película que está a su alcance y que tiene que ver con sus intereses. El actor tiene que tener una especie de disponibilidad que a veces la tenés más, a veces menos, y ahí tenés que a veces apelar al oficio o a las herramientas, y no siempre te sentís igual de como, o sea, yo disfruté mucho, la verdad, si dirigiendo, disfruté más de lo que esperaba. ¿Y el aprendizaje cómo fue? Porque trabajaste con directores importantes, mucho con Burman, bueno, Ariel Winograd lo mencionábamos, con Revela, digo, has tenido una buena suerte, ¿verdad?, con las manos que te dirigieron. Sí, sí, mucha suerte. La verdad es que tuve directores buenísimos y la suerte además de haber podido tener una colaboración cercana, porque generalmente me tocó estar en proyectos personales de estos directores, haciendo personajes cercanos a los directores y esto me permitió estar de cerca en los procesos y la verdad es que sí, aprendí mucho en los sets y en los procesos creativos. Pensaba en las cosas que son por ahí referenciales de algunos de los directores. Winograd dijo que parte de lo que ocurría en mi primera boda, parte lo había vivido él, algún otro también ha mencionado algunas cosas que, en el caso de Norberto Apenas Tarde, hay un hombre que deviene actor por alguna cuestión, que le pasa, o sea, el personaje se engancha con un curso de actuación allí para empezar a modificar la existencia. ¿Hay cosas referenciales, autorreferenciales de Händler en Norberto Apenas Tarde? Bueno, ese, el cuentito básico, sin dudas tiene algo que ver, un tipo que llega a una clase de actuación, pero en realidad se da un poco a la inversa. Yo creo que en mí siempre estuvo la fantasía de ser actor y justamente iba mucho al teatro de chico y quizá estaba el miedo a meterme en el mundo del teatro, el cine, etc., cuando era chico, porque también en Uruguay ser actor es difícil, el prejuicio que te inculcan de que hay que ser profesional y una serie de cosas, y esa es la inversa de lo que le pasa a Norberto, un tipo que probablemente nunca había visto una obra de teatro, como pasa con muchas personas, y que accidentalmente cae en una obra, de hecho pretenden ir a un cine con los amigos, están agotadas, llegan tarde por culpa de Norberto, que siempre está un toquecito retrasado, y algo le pasa a Norberto en ese momento de su vida con esa obra de teatro, ve un afiche y una recomendación del nuevo jefe de que haga un curso de reafirmación personal para ser menos tímido ante sus clientes, lo llevan a un curso de teatro, completamente opuesto a lo que me pasó a mí, pero es verdad que el universo ese que yo recorrí está un poco presente, ese retrato, digamos, hay un retrato del personaje y también del universo del teatro de alguna manera, bueno, en el que yo formé parte. La película Norberto apenas tarde está llena de pequeñas pinceladas de humor que terminan siendo desapilantes, por momentos hay que tener un espermograma, una muestra ahí en la guantera del auto muchos días, y acordarse tarde está, siempre, como vos decías, esto de llegando un poquito tarde a su propia vida, si se quiere. Quien interpreta eso se llama Fernando Amaral, ¿cómo descubriste a este actor que se roba la película? Sí, es un tipo maravilloso, un actor formidable, y yo dirigí un taller para actores en Montevideo, y se presentó él, y él básicamente venía como de una formación más como comediante y con mucha experiencia con un grupo de teatro infantil, y nunca había estado ante cámaras, pero había algo en él que me cautivaba y como tipo, un tipo divino. Así que me empecé a reunir con él sin decirle que era para el protagonista, y en un momento empecé a escribir ya pensando en él y no pude evitar, tomar ese riesgo, y la verdad es que es sorprendente porque es un trabajo contra los pronósticos de quien dice que el que tiene mucha formación teatral le cuesta el pasaje al cine, es de un nivel de verdad y de intimidad lo que hace que es precioso. ¿Qué pensás de esta última camada? Son bastantes años ya de lo que llega, al menos a Argentina, del cine uruguayo, con un estilo bien marcado, bien particular, de uno ya mira películas y sabe que es el nuevo cine uruguayo. Sí, bueno, me parece que probablemente hay algo generacional que nos une a muchos, que de hecho muchos de los directores son amigos, y yo soy amigo de un grupo con el que hemos visto mucho cine en la Cinemateca desde los adolescentes, y probablemente hay una historia compartida ahí y algo también de Montevideo, de los colores de Montevideo, de la paleta esa y de una cosa que puede verse como melancólica, pero también un humor que se cuela en las películas seguramente. Y me parece que esta historia de la Norberto es como una fabulita también, como un cuentito que se puede extrapolar a cualquier lugar, pero dejamos que entraran los acentos, digamos, no hubo represión ni con los actores uruguayos ni con los argentinos de que aparecieran los acentos y aparece mucha muletilla uruguaya ahí metida, entonces quien la vea probablemente se acuerde de vez en cuando que estamos viendo algo bien uruguayo porque aparecen, bueno, los bolos, ta y los chiquilines constantemente. Y el minimalismo en la expresión, que eso también causa quizás mucha gracia. Sí, sí, puede ser, es una apuesta muy austera y digamos muy, también minimalista, es una forma creo positiva de ver algo que sí, que es delicado, digamos también. Y hemos cuidado, sí, los detalles, yo estoy muy contento con eso, con las pequeñas cosas que cuenta la película, aunque aclaro que ser pequeñas no quiere decir que sean pocas o que sea aburrida. Todo lo contrario, es ese contraste que hace que quien cuenta un chiste muy chiquitito, por ahí la carcajada es mucho mayor aún porque no te lo esperabas. Sí, ahí creo que hay como una bifurcación en los espectadores de quien le pega más por la gracia, en las salas se escuchan risas y también se ve gente más quizás sensibilizada con lo que le pasa al personaje, es un personaje en ese sentido que es un desafío porque uno lo sigue y creo que tiene algo muy querible y entrañable, al mismo tiempo algo que a veces cuesta aceptar, porque es un tipo que se manda mucha bacana. Está presentando en estos días Daniel Hendler, Norberto, apenas tarde como director, pero por supuesto que tiene tantas películas y hago hincapié nomás en que estás arrancando ya una nueva participación en televisión con los perros, ya te vimos ahí paseando perros, que sea con éxito ello. Pero también estuviste en mi primera boda, que fue una de las películas más vistas el año pasado. ¿Cómo es eso de quizás estar, moverse por lo minimalista y a su vez ponerle la cara a un tanque? A un tanque nacional. Bueno, a mí me parece que siempre las decisiones que tomo responden a cosas distintas, pero siempre hay algo de intuición sobre el equipo, la gente con la que uno se siente más cómodo trabajando y cuando te llega una propuesta donde hay cuidado y cariño por detrás. En el caso de mi primera boda, la verdad es que el hecho de que fuera un tanque, más bien diría que se fue convirtiendo en un tanque, pero no fue lo que pesó ni para bien ni para mal, me sentí muy cómodo y también con la propuesta en general y con la gente que había detrás. Y me parece que eso, que quizás después el tamaño que van a tener las películas es algo que a veces es incierto hasta el momento del estreno y lo que me lleva a meterme en todo caso es algo que simplemente es un disparador, que es me da ganas o no me da ganas. En general responde, como te digo, a las personas. Tanque o chiquitita, de las más independientes o a estas que son, que tienen un apoyo más importante por detrás de producción, te encargaste vos de instalar, si se quiere, un estilo de actuación. ¿Qué, en la perspectiva, digo, pasan los años, cómo ves eso? ¿Hay un estilo general? Debería abrir una escuelita, porque si no, si pasa mucho tiempo, ya después es el momento de aprovecharlo. No, no, yo, digamos, no es algo que yo perciba tanto, pero bueno, me parece que hay, cada actor trae sus colores, yo sin duda hay algo que salta como característica y es que creo que el 95% de los personajes que hice son alter egos de los directores, o sea, son personajes parecidos al director, donde el director se está jugando una historia personal y eso ha hecho que viva procesos, de alguna manera, conectados en lo que tiene que ver con esa colaboración cercana con estos tipos y que son los directores y bueno, creo que sí, que yo es lo que siento que mi oficio, si hay algo de oficio a esta altura, creo que tiene que ver también con eso, con el compromiso ese de trabajar un personaje que está entre medio del director y del actor. Entre el director y el actor, acá lo tenemos, Daniel Hendler, no se la pierdan, vayan a verla este fin de semana, Norberto, apenas tarde, es uno de los estrenos de este jueves, nos encantó. Te agradezco muchísimo. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Daniel Hendler, en Visión 7.